A partir de este jueves 6 de agosto se atenderá a los afiliados que requieran realizar los trámites relacionados con el retiro del 10% en el Liceo Sara Brown de Punta Arenas. Dos AFPs accedieron a la invitación del alcalde de Punta Arenas, Cuprum y Plan Vital. El objetivo es descongestionar las oficinas y entregar un espacio techado a los usuarios. Como nos pidió el alcalde y como lo comentó él, nos mandó una invitación. Nosotros como Cuprum la aceptamos porque queremos contribuir a la región con un pequeño grano de arena y que nuestros clientes y los cotizantes del decreto ley 3500 de la AFP puedan hacer el retiro del 10% ágil, seguro y cómodamente. El lugar se encuentra acondicionado con sillas todas debidamente distanciadas. Además se tomará temperatura y aplicará alcohol gel. Primero darle las gracias, señor alcalde, por la gestión que realizó para recibirnos en este establecimiento y atender a todos nuestros afiliados de Punta Arenas. Esto es adicionar a lo que ya estamos realizando a través de nuestra agencia y de nuestra página web. El acceso al Liceo es por Avenida Colón. El horario de atención será de lunes a viernes entre las 9 y las 13 horas.